El día de hoy hablaremos de una persona que se mantuvo en las sombras mientras el país ardía arrasado por la revolución, pero que fue uno de los principales responsables de este levantamiento armado. Sus contactos de alto nivel, su facilidad para negociar armas y conseguir dinero, y su manejo maestro de la constitución y las leyes estadounidenses lo convirtieron en el hombre perfecto para hacer posible la caída de Porfirio Díaz, lo que le valió una fuerte amistad con Francisco Madero. No es de sorprender que cuando Madero cayó víctima del complot tramado por Victoriano Huerta y el embajador estadounidense en México, Henry Lane, este peligroso y astuto personaje lo tomara como un ataque personal, siendo responsable de crear un nuevo desastre por todo el país con tal de vengar a su querido amigo. Pero, ¿quién era exactamente este hombre que hizo de todo por mantenerse tras bambalinas y cuya intromisión cambió la historia del país para siempre? Se trataba ni más ni menos que de Sherborne Gillette Hopkins, un abogado destacado que tenía una vida ejemplar y tranquila en los Estados Unidos. El desempeño astuto de su profesión le llevó a representar a potentados empresarios, quienes gracias a sus artimañas legales y no legales pudieron hacerse de mucho dinero, provocando que Hopkins viviera rodeado de todas las comodidades que los billetes pudieran comprar. Sin embargo, hay algunas personas para las que contar con todas estas bendiciones no es suficiente. Su vida necesita emoción y un exceso de adrenalina, por lo que, sin dejar la abogacía, empezó a buscar la forma de llenar ese vacío de aventura en su interior. En 1898 se unió a la Armada con el fin de participar en la guerra que los estadounidenses mantenían entonces con la corona española para liberar Cuba. A pesar de ser nombrado comandante de la milicia naval del Distrito de Columbia, su labor no se desempeñó en el frente de batalla. Para desgracia o fortuna de Hopkins, su trabajo se limitó a llevar algunas embarcaciones a Washington y a realizar compras para el ejército estadounidense. Tras algunos años, Hopkins adquirió todos los conocimientos del ejército detalladamente y también todas las mañas del ambiente militar, tretas que en sus manos eran más valiosas que el oro mismo. Una cosa llevó a la otra y antes de que se diera cuenta, Hopkins se había convertido en uno de los más exitosos contrabandistas de armas para zonas en conflicto. Por ejemplo, él fue el hombre detrás de toda la inestabilidad creada en Centroamérica desde 1906, cuando casi todos los países de la región se unieron después de varias batallas para aislar a Nicaragua, donde ejercía el poder el dictador José Santos Zelaya, quien no era bien visto por el gobierno estadounidense. Hopkins se dedicó a armar a todos los países alrededor de Nicaragua, sabotear todos los préstamos que el gobierno de aquel país difícilmente lograba conseguir y organizó a un grupo de mercenarios estadounidenses para unirse con las fuerzas de Guatemala y Honduras, quienes atacaron simultáneamente a Nicaragua, obligando a Santos Zelaya a huir del país. Se considera hasta hoy que el éxito estadounidense en esta operación radicó enormemente en Hopkins, quien de manera encubierta actuó en nombre del gobierno de la Unión Americana y al mismo tiempo representó los intereses de sus clientes en Centroamérica. Hopkins se encontró en el negocio de las intrigas internacionales y en la creación de inestabilidad y armamento de grupos rebeldes la emoción que durante tanto tiempo estuvo buscando, además de un gran negocio. Y así llegamos al tema principal de esta ocasión, la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, que para 1909 se encontraba planeando el levantamiento armado contra Porfirio Díaz, supo de inmediato que el hombre que necesitaba para asegurar su éxito era Hopkins. De hecho, era demasiado perfecto para ser real. Él podía conseguir dinero para financiar la revolución, tenía contactos tanto en el gobierno como entre los militares más altos de Washington y mucho conocimiento y mañas para traficar armas de un lugar a otro. En 1910, Madero y Hopkins se reunieron en el ahora derribado Hotel Astor de Nueva York y tras un pago inicial de 50 mil dólares o lo que vendría siendo más o menos un millón de dólares al día de hoy, Madero contrató el invaluable servicio del señor Hopkins, sentando las bases de una fuerte amistad. Aunque para la época 50 mil dólares era mucho dinero, pronto quedó demostrado el inapreciable servicio de Hopkins. Construyó en cuestión de días una compleja organización de contrabando para que las armas y pertrechos necesarios para los revolucionarios llegaran sin ningún problema hasta Ciudad Juárez y con su influencia y conexiones, consiguió el apoyo político en los Estados Unidos para Madero y destruyó la imagen de Porfirio Díaz. De manera insólita y evidenciando que Hopkins no dejaba cabos sueltos al mismo tiempo que trabajaba para los revolucionarios, era un informante de los servicios de inteligencia estadounidenses y también ofrecía información a los que tenían inversiones en México, de tal modo que su asesoría los prevenía de pérdidas o los ayudaba a maximizar sus ganancias. Quiere decir que por donde se mirara, el sistema de Hopkins lo hacía ganar dinero, siendo la revolución mexicana el mejor negocio de su vida. Su sistema de comunicación también era un absoluto secreto, altamente eficaz, de tal forma que la correspondencia, al menos con las personas de Estados Unidos, jamás se realizó de manera directa, siempre usando seudónimos, siempre con mensajes cifrados y siempre evadiendo efectivamente la estricta vigilancia del gobierno mexicano. La buena racha se vio súbitamente interrumpida tras la traición a Madero, orquestada por el entonces embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, recordado como el peor que ha existido, y también el usurpador Victoriano Huerta, quien tomó su lugar. Tras la muerte de Madero, Hopkins lo tomó como un asunto personal y continuó traficando más armas de contrabando para el movimiento rebelde de Venustiano Carranza. Usó todo su poder político para despertar el odio hacia el usurpador y hacia Henry Lane Wilson, quienes caerían en el desprestigio y la desgracia. Sin embargo, no todo salió bien para Hopkins. En junio de 1914, varios ladrones forzaron la entrada a su oficina, robando correspondencia clasificada que, curiosamente, fue inmediatamente enviada a los más importantes periódicos, dejando en evidencia los negocios que tenía tanto con Carranza como con los políticos y empresarios estadounidenses. El escándalo fue tal que estuvo compitiendo por la primera plana con el asesinato del archiduque Francisco de Austria, suceso que más adelante ocasionaría la Primera Guerra Mundial. Este trágico suceso arruinó la reputación de Hopkins, quien fue conocido desde entonces como el abogado de las revoluciones latinoamericanas fabricadas en Estados Unidos, dejando de manifiesto lo profundas que eran las maquinaciones estadounidenses posiblemente en todo el mundo. Aún así, su sed de aventura continuó y se convirtió en un importante proveedor de armas para Georgia, o Georgia, y Azerbaiyán, que en la década de los 20s del siglo pasado buscaban la independencia de la Unión Soviética. Esta importante figura de la revolución fallecería en 1932, a los 66 años de edad. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.